En la discusión de una vez, ¿verdad? Sí. Ah, vaya. Añadir publicación. Vaya, solo que me cargue aquí un segundito. Vaya, está bien, no se preocupe. Vaya, si gusta. Quiero ver. Ya. ¿Qué título le va a poner? A ver, fíjense que yo le pongo mi nombre, pero no sé. Ah, le pones un nombre. Ajá, es que me acuerdo que la primera discusión dijo él que le pusiéramos nuestro nombre. No sé si se refería solo a esa o a todas, pero... Ah, mejor que me haya dicho, no lo recordaba. Vaya, entonces la primera podría ser What is your favorite... Pero tienen que ser de esas mismas o no. What is your favorite drink? Podemos hacer las mismas, dijo, o podemos cambiar. Ah, vaya, porque podría ser What is your favorite drink, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces... My favorite drink is... In my case, water. Ah... Coffee. Ok, ok. Si hacemos otra con el What, podría ser What is your favorite food, si está bien. My favorite food is chicken. My favorite food is kukusa. Ok. Ahora sería la tres, ¿verdad? Sí. Where... Ok. Podría ser Where do you study? Donde estudias? Ok. La respuesta sería I am a study in ITCA, ¿verdad? O sea, el I am sería la respuesta, ¿verdad? Sería I am a study, porque fíjate que en el ejemplo donde dice Where do you live? Él respondió I live in Escalón. Entonces, si preguntamos Where do you study? I am a study. Sería... Ok. I am a study in... Usted va a poner... Yo realmente no estudio, pero... ¿Cómo se llama? Inglés, ¿podría ser, verdad? Sí. 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 Yo no estudio y ya sé ver qué estamos haciendo. Exacto, exacto. Estamos estudiando. Con Where también podemos poner Where do you live? Exacto, sí. O si le parece, para no repetir, porque ese ejemplo lo dio él, podemos poner Where are you from? Está bien. ¿De dónde eres? Sí. No sé, no. Lo estoy todo. Y yo quiero ver... Con el ejemplo de who, podemos poner, who is your favorite actor? Ajá, sí. Gracias. Tal vez en esta que dice, how do you say, y pudiéramos poner otra palabra. ¿Cómo se dice, qué podríamos poner? How do you say, camisa? Ajá. Entonces, la respuesta sería, you say, teachers. Ajá. ¿Sí? Ah. Bye. Bye. Gracias por ver el video.